Hola, pues mira, hoy te voy a hablar un poco de nuestro Padre del Cielo que es amorosísimo y que siempre está pendiente pues de todo lo que necesitamos, ¿no? Pues mira, a final de curso pues yo estaba muy cansada porque había tenido un trabajo muy intenso y nada, estaba súper cansada, ¿no? Y nada, salimos al jardín, a la piscina de los peces y ahí estábamos las hermanas hablando y yo decía, ay, qué ganas de ir a un jardín tranquilo, tomarme un helado y si se puede una Coca-Cola también, ¿no? Pero vamos, que se dice como decir cualquier cosa, ¿sabes? Pues nada. Al otro día me dicen que te vas a dar un paseo con unas hermanas, no sé qué, no sé cuándo y yo, vale, vale, pues fuimos a un jardín donde llevaron Coca-Cola y llevaron helados y de repente al otro día yo me veía ya en lo que yo deseaba el día anterior, ¿sabes? En el jardín tan tranquila y tan a gusto, sentada en el césped, tomando mi helado y tomando mi Coca-Cola, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, ¿no? Yo te invito a confiar más en nuestro Padre, ¿no? Que Él está siempre pendiente de lo que necesitamos y que a veces pueden ser caprichos, ¿sabes? Que no tienen que hacer grandes cosas, pero Él nos demuestra así su amor, ¿no? Hasta en esas cosas que uno puede decir por decir y Él, para Él son importantes. Él las escucha y si puede, no las concede. ¡Nos vemos!